Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡VALFOOOOOO! ¡Viva Maribas, abro, nuevo vídeo, Counter Strike! ¿Qué pasa? Yo voy a coger ya rutina, en los vídeos que tú estés necesito que revientes el teclado como hacías. El teclado que yo tenía antes tenía como lo que tú tienes, el tuyo que sobresale algo para pegar. Este es mecánico, solo tiene teclas, o sea, si están, están por las teclas. Pero no suena, no suena. ¡Ay, qué lamentable, por Dios! Eirra, yo no entiendo el cómo, sigue aquí en el mundo, en el pelorcho, en el global elite. Para quitarnos un poquito las telarañas, nos vamos al mapa inferno, cobblestone train, pequeño corte y al lío. Mira qué bíceps, global. Mira qué puto bíceps. A cero de putos barcos. ¡Claro un día! ¡Aaah! ¡Va, pita de train, vamos! Dios, qué nervios. ¡Es para que no se lo reventan. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Mira cómo estiras el cuello, eh. Tienes ansia de coger. Mira tú, decoy, pa' lo que ha servido. ¡Pa' cagar! Vale. ¡Ojo, eh! Le meto un... ¡Ostias! ¡Ostias, tío, tío! ¿Doble piña? ¿Doble piña? Pues ve a pecho, si puedes, eh. ¡Madre! Va a dar tortoncio, tú. Vale, está en punto. Detrás de punto, eh. Lo pillas. ¡Hostias, me pillan a mí, tío! ¡Está tocado, eh! ¡Vamos! ¡Qué bueno soy, tío! ¡Qué bueno soy! ¿Qué hacernos perturbados con dos piñas? ¿Una flans? ¡Oh, my God! ¡Hurenson! ¿Qué significaba Hurenson? Ni puta idea, pero tú ríete. ¡Vámonos más! Estamos jugando contra un clan. ¡Megmacher! Estos son de Alemania. En las autovías se puede correr mucho. ¡Muerto eléctrico! ¡Vámonos, suave! ¡Ehh! ¡Escúchame! ¡Adiós de vida! ¡Adiós de vida! ¡Iyo, iyo! ¡Que me ha dado una mocha! ¡Me jodas! ¡Vamos! ¡Me ha dado una torta! ¡Que escúchame! ¡Ni ganas de otra, eh! ¡Susto! ¡Te veo fuerte! ¡Te puedo dar a Cacardo! ¡De hecho, lo llevas en la espalda! ¡Siguerra! Si todo el mundo en mi canal ya está acostumbrado a que tú eres el global y yo soy el que te mantiene el global. Esto lo sabemos todos. ¡Es super! ¡Es super! ¡Bueno! ¡No te quedo de abajo! ¡Oh, tío! Vale, hay un eléctrico, eh. A la derecha. Venga, que pique. Bueno, pique. A lo mejor que pique. Me encanta que entres tú primero. Meto flash. Fuerte. ¡Eh! No te lo vas a creer, pero se comió la flash. Está a la derecha, eh. Ahí. Arriba, arriba del tren. ¡Ah! Lo he visto tarde, tío. ¡Eco! No tengo dinero. Soy pobre. ¿Mac 10 rusamos pajaritos? O eco. Más bien. O... Me la ha liado, me la ha liado, tío. Me la ha liado. Te veía muy convencido, eh. La extensión es lo que cuenta, tú. Mira qué humo más de puta madre ha aprendido a lanzar. Si te amos... Sí. Venga. Te espero para piquear, eh. No va a ser que... Adiós. ¡Ay! Nada, ya pasa, ya. Hostia, cómo la... Me ha dado mocha. Me ha dado mocha, eh. Me mata a mí. A través. Ven aquí, cerda. Pig. ¡Vamos! Ese es mi título global, joder. Escúchame, me ha matado a través del humo disparándote a ti. Es que no sé para qué voy. Eh... ¿Qué quieres? ¿Aka o M4? Eh... Lo que tú no quieras. Tal cual. Me da igual. Soy igual de bueno con las dos. Eso es verdad. ¿No quieres a la K2? O lo intentas. No, 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 no. Yo veo que la M4 es súper bien. Vale. Qué susto. Vale. Oh, ahí... Ahí, en eléctrico. Tienes uno. ¡Uf! Tres cochanes. ¡Electrico! Hostia. Dígal. Ojo, eh. Dígal, pero yo he comprado a muerte. Adiós. No debía, ¿no? Bueno, o sea... Una vez, una vez. Venga. A mí no me han visto. A mí sí. Reventado. Ay, 52 en uno. ¡Se va! Ay, qué buena suerte, tío. ¿Te tiro mal? No, no, no. Cómprate a K. Yo voy detrás tuyo. Meto humo. Piñas. Fuego. Pillo tu arma. A lo mejor no muero, eh. Ojo que humete me saco de la manga. Mira, mira, mira. Uy, qué humete. ¿Bueno? Y a chicharrar a la... Hostia, y la bomba ha caído aquí, tío. Estoy muy lento de reflejos, eh. O sea, me cuesta hasta hablar. Creo que está arriba. Creo que está... ¡Uy! ¡Uy, qué lentitud! ¡Qué asco de persona que soy! Tu cerebro me ha bicicleta. No puedo comprar. Echale que un casco. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasa en la boca? ¿A mí? ¿Qué me pasa? No sé, te notas super lent. Sí, sí, no, no. Que estoy fatal. No sé lo que me pasa. El KG no me afecta. No. Piqueo larga. Tengo un presentimiento y es bueno. Vale, y rabo, ¿eh? Vale. Muerto a la derecha. El otro, vete tú a saber dónde estás. Ok, fuck your mom. Me pone. What the fuck. Mamá te quiero. Y yo, y yo también. A ver, ¿a dónde? Es punto. Ese. Joder, bro. Vale, le he dado 33, eh. ¡Aguas! Qué buenas soy. Qué buenas que somos. Que no se te escape, que te la lía, eh. Ay, si te he visto, tontorroni. No se lo va a esperar, eh. ¡Toma! Yo solo he visto dos top. Dos top, dos kills. Ha sido a gusto. Eso lo, de eso. Reviéntalo. Ese es el de la MAM. A chanta, hater. Eh, te puedes comprar a full. Yo me voy a pillar... Vale, me encanta. Mira lo que me pillo yo, eh. Oye, ¿por qué la peña? ¿Por qué os encabezonáis en jugar la ronda de pipas? En vez de con chaleco, con humos, fuegos y cosas random, tío. Pues no lo sé. Yo tampoco lo entiendo, sinceramente. I don't know. Uno entre trenes. ¡Vamos! Ahora ya no hablas tanto. ¡Hostias! Este me pasa. ¡Hostia, que va con acar, hermano! ¡Fue nuevo! Desmayado. Me la pillo, eh. ¿Qué voy a cojo? Dime que llego. ¡Iquierda, izquierda, de atrás! ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, buena ira. 7-3, eh. Los tenemos donde queríamos, tío. Están reventados ahora mismo. Humillaos. Puto suelo. Meto fuego, eh. Estos nos rusian una vez más. Ay, igual si una... ¡Hostia, dos! Son pocos y cobardes para mí. Toma, pillo, cerdo. ¡Vamos! ¡A chantar, haters! Y no me mira qué forza han hecho. ¡Galil y Scout! ¿Los tenemos? ¿En serio? Sí. Bueno, cuidado. Cuidado que nos pueden llegar a subir aquí al querido pelorcho. Y sí. Ahí está. Ya se dan por rendido. Así es casi de agosto. Están flipando ahora mismo, eh. Claro. Ya no hablan. A ver qué rangos son. Yo creo que son pollo laurel, eh. Yo mínimo un supreme, eh. Creo que ha cruzado uno, eh. Me he quemado. Bueno, que sí me he quemado. Lo tienes a la derecha ya, eh. Te he puesto fino. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Puto suelo! ¡Easy! Hope you die. Espero que mueras. Thanks, bro. Want to say something for you. ¡Oh, global! ¡Global! ¡No me lo creo! ¡Soy global, Irra! ¡Soy global! ¡Soy global! ¡Soy global! ¡Vamooos! ¡Toma! ¡Mírame! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Vamooos! Y a vosotros, chicos, como siempre, muchísimas gracias por haber estado. Descripción de este vídeo tenéis la intro de SkinClub, que ahora han cambiado y en vez de hacer un 10% de descuento en las tres primeras cajas, hacen un 10% de descuento en el primer depósito, sea de la cantidad que sea, así que meditarlo, porque puede rentar y los directos de Facebook. Así que darle me gusta a la página, darle me gusta, obviamente, también al vídeo, que no os cuesta nada. Poner un comentario molón en plan... Eso. Vale, ese... Puede estar guapo. Y que nos vemos en el siguiente, chavales. ¡Adiós! ¡Vamos, Irra! ¡Adiós! ¡Adiós!